Hola, somos de Segundo de Marketing, como ya sabéis, y estamos haciendo el Focus Group para nuestro proyecto de final de grado. Y ahora os vamos a explicar un poco, bueno, para empezar, los nombres. L. Rubén, Toni, Laura y Carla. Vale. Bueno, ¿cómo os llamáis, no? Sí. Vale, sí, pregunta de preguntas. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Víctor. Víctor. Óscar. Laura. Nadia. Yo en el campo. Xenia. Marta. Alex. Y yo soy Adri. Duan. César. Muy bien. Pues, encantada. Vale. Nos explicamos un poco. El Focus Group, el objetivo que tiene, el principal que tenemos para hacer el Focus Group, es ver si nuestra idea es viable y si, bueno, pues básicamente si es buena idea, si la utilizaríais, y qué os parece, y un poco sacar conclusiones. Que nos deis vuestra opinión y nos aportéis ideas. Madre mía. Bueno, vamos a explicar. Nosotros somos 21 Buttons. ¿Todos conocéis la aplicación 21 Buttons? Sí. ¿Hay alguien que no? No, sí. La conocéis todos, ¿no? Vale. Pues nosotros somos 21 Buttons. Empezando de ahí, nosotros vamos a hacer una nueva aplicación siguiendo el mismo modelo y las mismas funciones que la primera que ya conocéis, que es de ropa, pero con la comida. Es decir, exactamente lo mismo pero con comida. Donde tú te metes es como una especie de red social de comida. En la que tú te metes y en el inicio solo vas a ver fotos de comida. Pero no platos de comida de los restaurantes, sino de los comensales que le hacen foto y en vez de subirla en lo típico la historia del Instagram, pues la etiquetas en este perfil, etiquetas el plato y el restaurante en el que estás comiendo y si a otra persona le gusta y reserva desde ahí, tú puedes ganar un pequeño porcentaje. El funcionamiento es el mismo que el 21 Buttons, solo que cambiando la moda y la ropa por comida. Por comida de todo tipo, ya sean postres, cócteles, un poco comida en general, alimentos en general, restaurantes, ¿vale? Voy a hacer unas preguntas de introducción, ¿vale? Básicamente para conoceros un poquito más como los móveis de compatibilidad tenéis con los móviles, las redes sociales y todo este mundo. Y bueno, si queréis hacer una ronda de preguntas, te vamos preguntando un poco. Entonces, queremos saber aproximadamente en cuántas redes sociales tenéis un perfil creado. ¿Y este activo? Sí, que lo uséis y si no digáis la gente que lo vayáis usando. Una media, que queréis hacer una ronda de respuesta. Si queréis ir diciendo más o menos, o a ver, igual por ejemplo, tengo perfil en 20 de hace 5 años que lo utilizaba para hablar con los de mi pueblo, pero si ahora no lo utilizo, tampoco nos interesa mucho. Nos interesa más bien las redes en las que sois activos, en las que se refiero en Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, ¿no? Pues cada uno que nos diga un poco, pues cuáles son las redes que más utilizan. Sí, si las decís mejor. ¿Alguna más no lo recuerdo? Vale, sí, pero las principales escas, ¿no? Snapchat también, alguno, ¿no? Snapchat? No, estoy bien. Esto la gente lo tiene para los filtros, no para utilizarlas. ¿A ti tú vas? ¿A ti Instagram? Sí, ¿Facebook? Bueno, lo típico. ¿Instagram y WhatsApp? Yo, Instagram, WhatsApp y YouTube. Claro, YouTube. Sí, ven, que es así la rayita. ¿Dónde Instagram, WhatsApp y YouTube? Yo, Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook. Lo mismo. Lo mismo. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Spotify, ¿sí? Sí. Sí. Ah, pues Spotify, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube. Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp. Sí, yo, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Yo, WhatsApp, Instagram, el Facebook abandonado. No, no, no. No. Ahí está, ¿no? Es Spotify y YouTube. WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube, Spotify... Bueno, Facebook, ¿cuándole? Quando lo vengo. Aquí ¿no? Y yo. Whatsapp, Instagram, Youtube, link adentro Son de las 4, 3 o 4 más o menos todo el mundo Whatsapp la que de todo el mundo es Sí, Whatsapp e Instagram es la que aún va Vale, ahora vamos a preguntaros sobre nuevos enfocados en Instagram o Facebook o estas redes sociales más principales Y bueno, que hemos preguntado básicamente si seguís o habéis seguido algún perfil que se dedique exclusivamente a Platos de comida, de pasteles, de cualquier cosa que tenga relación con comida Durante estos últimos años ha habido una moda muy heavy en Instagram De que hay muchos perfiles de comida que se dedican solo a la comida Y entonces pues queríamos saber un poco si os ha llegado esta moda ¿Os habéis tirado alguna vez 4 horas mirando mi Instagram de comida diciendo o no? Sí, sí No, todo el mundo Sí, yo no Yo, si, si Yo tengo una parte de vídeos, sí Pero 4 horas... No, bueno, no es la verdad Yo, yo sí, yo sí Y yo soy un pocoográfico, ¿vale? Pero, bueno, pero más o menos sí que soléis mirar, ¿no? Cosas en internet de comida Y no es algo que nunca en la vida hayáis visto, ¿no? ¿Alguien nunca? No, nunca, pero yo no me interesa. Había visto algún vídeo, pero no es algo como plan... O sea, vienen a buscar esa posta, que es... No, 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 no me llaman. Si estás en el buscado, no es el típico vídeo de la fuente de Chocoran. A ver cómo lo hacen, o cómo sabes si lo elaboran, no, 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 no. Ni visitar el perfil, o sea, aunque yo vea el vídeo y me guste en la elaboración, vamos, y que puedes pillar un segundo que lo vea, ni entro en el perfil, ni nada. Vale, tengo este paso, ¿no? Como puedes ver, porque está en el vídeo ahí, pero yo para ahí. Vale, vale. Y ahora esta pregunta que también tiene bastante de verdad es si alguna vez os soléis o alguna vez lo habéis hecho reservar en restaurantes a través de Internet. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Sí, sí. Por llamada, centro policial. Sí, lo que es entrar en una página y reservar para el restaurante, no. Sí, ahí está en dos. Vale, porque hay aplicación y estallador. ¿Qué es ese estilo como el tenedor? Ya, nada, el tenedor sí, pero más como opinión. Ah, vale. ¿Solo es amor, no? No, 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 no se lo daba. Pero, sí, claro, exacto, para saber buenas opiniones. Referencias. Exacto. Llega a la oración, tienes el lugar de ser restaurante. O sea, te informas, pero luego para pagar y para hacer esas cosas vas directamente y vas al restaurante. ¿Alguna vez habéis visto algún restaurante y, bueno, esto seguro lo ha hecho mucha gente y habéis publicado en Instagram, en las historias, en cualquier sitio, una foto de vuestro plato? Sí, sí, sí. Si os habéis visto y habéis ido, pues que lo habéis visto en internet, os ha gustado. Yo veía un montón de instastores de chicos y de chicas que comían, no sé qué, cereales, con leche de colores. ¿Qué? Me voy a ir, que fui, gracias a eso, porque no lo conocía ni nada. No, con el goico también mucho. Os voy a ir. Sí. Vale, o sea, por lo general, un poco os saqueos incluido. Sí, sí. Igual os interesa más o menos, pero igual sí que puede ser, ¿no? Que se dé la posibilidad de ver un plato de una cosa que os parezca apetecible y digáis, pues mira, voy a ir, ¿no? Sí. Vale. Vale, entonces, vamos a ir con, va, con la pregunta. ¿Alguna vez habéis ido a un restaurante y no os habéis sentido contentos con la imagen que vendían, o bien en la carta, o bien en la publicidad, o bien en cualquier sitio, que habéis dicho, una vez tengo el plato delante y no os parece nada a lo que pensaba que iba a ser ese restaurante? Sí, sí. Lo típico que pasa en el McDonald's, ¿no? Que ves la publicidad y suave de hamburguesa, ¿os suele pasar, os ha pasado alguna vez? A mí me pasa una vez, cuando abrieron un Pullier King en nuestro pueblo, yo luego un Calafé, seguro de Calafé, abrieron un Kunit, y las fotos eran espectaculares, los anuncios preciosos, te apetecía, ¿no? Por los ojos te entraba, llegabas allí y era una mierda hamburguesa penosa, y nunca más. Bueno, pues, esto lo preguntamos porque una de las principales cosas, o sea, nuestra idea viene un poco con el hecho de que en nuestra aplicación no van a ser las marcas las que prediquen las fotos de sus comidas, van a ser los propios consumidores. Lo único que os hemos comentado de que subo una foto en el Instagram de lo que estoy comiendo, pero lo subo en esta aplicación. Entonces, eso también creemos que puede ayudar a que este tipo de cosas no pasen, a que yo voy a un sitio, la ola contra la comida, que si a otra persona le gusta ese plato, ese es el plato que se va a encontrar. Porque es el plato que ya le han servido a otro comensal, no es el plato que están poniendo ellos photoshopeado para que quede bonito y para que a la gente le guste. Entonces, también, un poco la idea es esa, ¿no?, de que no haya una publicidad tan mañosa, que si a ti te llama una foto porque te parece buena pinta, que luego la tenga de verdad. Porque muchas veces ese es lo que te llama a un sitio porque te da buena pinta y luego la imagen que tú has visto no tiene nada que ver con lo que te la dices. Antes, una pregunta, antes, cuando veis las fotos y demás, ya sea por Instagram y demás, de un plato que os gusta, os gustaría reservar directamente desde esa foto. Es decir, veo un plato, una hamburguesa, en cualquier restaurante, os gustaría reservar directamente desde esa aplicación. Es muy impulsivo, es muy impulsivo. Es que creo que no hay cenas ni comida suficiente. Pues ahí no estaría todo el día reservando. No, pero está bien. Yo como mucho, pero... Si tuvierais esa opción a poder hacerlo, ¿creéis que lo haríais? Pero más que, no diariamente, o sea, es lo que dice, el no diariamente no estaríamos... Pero de vez en cuando dices, ay, mira, ahora que tengo, no sé, me han dado fiesta en el trabajo, pues mira, voy a reservar, o sea, reservo, o sea, que este plato, no sé cómo sería. O sea, en la aplicación, y pues están 10 minutos tirando platos, y el que más te comenta, pues te se va directamente. Pero nosotros nos referíamos a la gorro y a lo que he comentado hoy antes, las típicas páginas estas que se han hecho muy virales, que tú te puedes meter y hay gente que se tira un rato mirando. Pues yo me refiero a eso, meterte en una página así y en vez de tener que buscar el restaurante, hostia, me ha gustado esta foto, voy a buscar el restaurante, voy a buscar la carta, voy a buscar un poco de información, directamente tener la opción de me ha gustado y lo puedo comprar, lo puedo reservar desde aquí. Como ahora está pasando un poco con el tema de Instagram, pues me gusta que las marcas ya están empezando a etiquetar sus prendas y todo, pero con la comida directamente. ¿Pero reservarías ese mismo producto? ¿Ese mismo producto? No, 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 tú reservarías en el restaurante, no lo reservo, no compras el producto. Claro, 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 no es un producto concreto, porque luego si tú quieres ir al restaurante y te ha gustado una hamburguesa, pero ves que la recomendación es un, yo que sé, unas tapas de tal y también las quieres probar, pues también las puedes probar, no nos referimos solo al producto, nos referimos a... Serían, serían unas etiquetas que te dirían directamente al restaurante en el restaurante. Sí, lo que pasa es que ahora os le enseñaremos y las etiquetas en sí, sí que la facilidad que nosotros queremos dar es poner el nombre concreto, por ejemplo, a mí me gusta un plato de bambas, ¿no? Pues yo como la etiqueta, etiqueto el nombre concreto que me va a salir a mí en el restaurante en la carta para que yo vaya ya con el plato que yo lo sepa, pero si yo no quiero coger ese plato porque quiero otro, busco. Pero ahora os lo vamos a enseñar porque también hemos, o sea, hemos hecho algunas fotos para que veáis un poco la idea de lo que sería. ¿Y la aplicación tendría algún filtro en plan de zona? Sí, la aplicación no es cual. La aplicación filtra, por ejemplo, por zona geográfica, puedes filtrar por tipos de comida, pues yo que sé, pasta, pues restaurante de pasta y pizza. Sí, veganos, vegetarianos, con intolerancias... Digamos que al crearte el perfil, igual que en una red social te hace poner tus datos, tu edad y tus cosas, pues aquí te haría seleccionar como unas categorías. Por ejemplo, yo me voy a crear el perfil y te hace, pues elegir unas preferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, soy amante del queso, ¿no? Pues etiqueto que me gusta eso, para que me salga mucha cosa de eso. Me gusta mucho la pasta, me gusta mucho la tarde. Y yo puedo etiquetar, entonces me va a salir en función de lo que más a mí me gusta. Pero eso no significa que, por ejemplo, no me pueda salir una publicación de algo que yo no he dado a propósito, pero que me lo puedan recomendar la aplicación por mis intereses o por lo que sea. Igual que también habrá hashtags y habrá diferentes... Bueno, habrá... Queremos hacer la... O sea, lo queremos segmentar por tipos de alimento y también por zona. Para que aquí directamente cuando tú te metas en la aplicación, pues te salga por tu zona. Aunque no te salga en Nueva York, ¿sabes? Te salga, pues, por tu zona. O te quieres ir de viaje a Madrid y quieres saber qué de esto, pues te puedes cambiar la zona y mirar directamente. Vamos a explicar un poco el sistema de distribución de... Bueno, de la aplicación que os hemos comentado ya un poquito. Pero bueno, básicamente... Nosotros tenemos pensados tener ciertos contratos por los restaurantes para que trabajen en nuestra aplicación, para que puedas etiquetar los que puedan estar disponibles para poder reservar desde nuestra aplicación en nuestro restaurante. Y en función del precio que nos pongan, ellos destinarán un porcentaje a cada usuario por cada reserva que se consiga. Quiero decir que si, por ejemplo, tú consigues 15 reservas a partir de tu plato, pues puedes conseguir un dinero de vídeo. Es un dinerito extra, pero bueno, es la idea de tener siempre ganado el dinerito extra a partir de la red social. Y de con las diferencias de tus platos según tú vayas viendo la aplicación en el restaurante. Entonces, una vez explicado el sistema, queremos preguntaros básicamente qué opinión o qué os parece, más que nada, esta idea de poder ganar este dinerito extra a través de datos sociales y simplemente publicar vueltos de tu plato. ¿Te puede servir como descuento para si no hago tipo reserva desde el vídeo? En principio no. Nosotros no podemos ofrecer descuentos para ir a un restaurante y que te salga un 20% del cuento, ir a ese restaurante si los reservas se demuestra nada. Pero el dinero que tú ganas a través de las reservas simplemente es el dinero que tú vas acumulando y luego puedes retirar. Es que yo, bueno, en eso veo, por ejemplo, una persona que tenga 40.000 seguidores o 50.000 o así, solo que, no sé, 300 personas van al restaurante o al sitio, no sé si al restaurante le va a rentar. En realidad, nosotros lo vemos como que para los restaurantes esto no es ninguna forma de ganar dinero, es simplemente una forma de darse a conocer, no, pero para los restaurantes esto, los restaurantes lo tendrían que ver para que esto fuera viable y como una forma de promocionarse, no como una forma de ganar dinero, sino como una forma de promocionarse un poco más barato que, por ejemplo, haciendo una noche. Esto es un modelo de negocio. Pero, por ejemplo, mi pueblo no lo conoce ni en el estado y hay restaurantes que están de puta madre. Si viene él y tiene 80.000 seguidores y a la gente le cunde, hay un chico en mi pueblo de poder comer canguros, serpientes, lo que te apetezca. Y la mayoría no lo sabe. Y tú te vas a decir, guapos, yo qué sé, me va a comer canguros por la noche. Y empieza a ir gente y gente y gente, pues yo creo que les sale rentable, ¿no? Pero piensa que a los restaurantes les tiene que salir rentable porque ellos no tienen beneficios, que se publicitan y además están fomentando que vayan más clientela. Porque si evidentemente yo puedo ir a un restaurante, pero si yo no le hago fotos ni se lo comento a nadie, puede que no haya una segunda persona no influencie a otra persona a ir. Si yo tengo esa aplicación, cuelgo una foto y tres personas van a este restaurante, gracias a que yo he colgado esta foto, estoy fomentando que vayan a este restaurante. Entonces me interesan tanto a nivel de publicidad como a nivel de fomentar. Sí, es buena idea, yo creo que está bien. Pero yo el peligro más grande que le veo es que es la masificación. El momento que haya una masa considerablemente grande que vaya al restaurante, el restaurante tiene unos sitios limitados. Entonces, también el hecho de que haya mucha gente, por ejemplo, que vaya al restaurante tal, vosotros tendríais que dar una comisión mucho más grande. Entonces, por ejemplo, si pasan de, yo qué sé, de 200 reservas o comisiones, como quieras llamarlo, sí, por ejemplo, a 2.000, ahí no sé si podéis absorber, o sea, manejar tanta cantidad de dinero y de gente, porque es que es mucha peña de 2.000 personas. ¿Restaurante gestiona reservas? Obviamente sí, Luis, que pongo en su opinión porque mis padres tenían un restaurante y mis padres ahora mismo saben que la gente se mueve mucho por mi papá y solo por las críticas de Google. Porque mis padres trabajan en el pueblo español y desde la empresa les dijeron, oye, tenéis malas críticas y la gente no viene porque tenéis malas críticas. Mejorar vuestra imagen para que tenéis buenas críticas. Mis padres sí que, la NED ha dicho que los comercios los vendrían a buscar, que tendrían, yo creo que mis padres, si les interesaría, les interesaría en pues tener esa promoción y que la gente hable bien y que la gente suba fotografías para que la gente vaya a su restaurante. Imagínate, por ejemplo, que ahora vas al restaurante de tus padres, tú y con Chea, suben una foto de un plato y mucha gente va. Pues eso, pero yo tampoco lo veo de eso. Pues sí, tiene ideas para la gente normal, pero promocionado un poco al principio, solo para dar a conocer la marca con influencias, pero solo al principio, yo creo que ya cuando ya llegué a las cordes. Bueno, yo qué sé, que una boicochea, una persona así que tenga un puñado de seguidores, fuera una foto así, es que te hunde el negocio, ¿verdad? Sí, en realidad, sí, en realidad. Y es una cosificación, luego la demanda, no puedes atender a toda la demanda. Pero las fotos no tienen por qué ser el directo, es decir, yo puedo coger algún día y subir a una foto de la semana pasada que estuve en una costa blava, no tiene por qué ser ahora que no estoy aquí, ¿sabes? Pero hay mucha gente que acabará trabajando de esto como influencer. A ver, piensa también que esto, esto ya lo están haciendo los influencers. Pero si yo lo que había hecho, muchos influencers en los respiraos o los... Claro, que luego, si tú también te has visto, seguramente las 10 publicaciones de estoy en Coeco Gris, estoy en este sitio, estoy en otro sitio, y al fin y al cabo es lo mismo que nosotros vamos a ofrecer, lo que pasa es que estamos especificando esta aplicación directamente para este público y para este segmento. Por lo bueno, no hay que decir, o sea... Pienso también que la publicidad de los restaurantes, pues a la mesa chica es un sitio mucho más directo. ¿Por qué? A un público que va directamente a buscar... Yo entiendo, desde tu punto de vista, de hecho, yo también lo he pensado cuando planteamos todo este trabajo, yo también es lo primero que pensé. Pero creo que no nos ha quedado adelante porque nosotros no hemos querido ver como que... Al principio eso nos pasaba mucho cuando tuvimos la idea de hacer esto siendo nosotros sin ser 21 buttons. Pero al ser 21 buttons ya vamos con una base y vamos con unos cimientos de un nivel de visibilidad, bueno, creemos que podríamos tener muchos más usuarios en muchísimo menos tiempo que se quisieran nosotros. Todo el mundo come. Entonces, claro, igual al principio sí que sería una cosa de invertir mucho más dinero para darnos a conocer y para que los restaurantes y los comensales confíen en nosotros, pero una vez ya haya cierto volumen de actividad y igual, imagínate, esta aplicación en la que 300.000 personas se meten cada día y navegan y miran y chafardean cada día. Esto para ti como restaurante no sería una forma de darte a conocer en tu zona, sabiendo que encima está bien geolocalizado y pues esta es la idea un poco. Sí que es verdad que al principio igual hay que hacer un poco más de... para dar a conocer la marca y sí que igual al principio tendríamos que contar con gente más conocida, igual no voy cochea, pero sí gente con bastantes seguidores para que dieran un poco a conocer la marca. Porque al final voy cochea, Durtida y toda esta gente son colaboradoras de 21 Battle. Sí, sí. Tampoco serían nada malo eso. Pero sí que es verdad que yo también lo pensé eso. Y más sobre todo te lo digas porque yo también lo pensé. Son críticas constructivas, ¿no? No, que sí, que sí. Yo también lo pensé. Por ejemplo, en el momento que empresas como McDonald's o Burger King vean que esta pues funciona porque les da más visibilidad o ya no del nivel de McDonald's sino voy porque es un poco de un descaro más hacia abajo. Obviamente si yo saco el producto o las hamburguesas se van a poner en contacto con nosotros pues para funcionar su producto. Y ahí nosotros también vamos a sacar bastante dinero porque no será lo mismo cobrarle los mil que ha comentado antes y al principio. Y si ya no quieres producir directamente un producto, que eso ya sería un pago diferente. Sí, o sea, tiene lógica de lo que dicen. Sí. Pero yo creo que una empresa, no sé, quizás me puedes corregir porque contiene las experiencias, una empresa te va a pagar no por adelantado sino por el uso del uso, o sea, por el uso. El impacto, ¿no? Por el uso de San Plano en función de, por ejemplo, yo voy a una tienda y te digo, oye, mira, tengo, hago estas pulseras, quiero que me pagues toda una comanda de, yo no sé, 500 pulseras. No, me va a decir, oye, te voy a pagar según las que vendan. Y las que sobre enteras llevan. No será así yo creo. O sea, una empresa de barrio. Pero cuando la aplicación no nada más a disto, cuando ya lleve un cierto tiempo que se vea que esta aplicación funciona y que han hecho estudios en plan he estado produciendo igual durante tres o seis meses y he podido sacar tanto beneficio. Pues a partir de ese estudio, como la app en principio está en crecimiento al principio, pues obviamente no te van a pagar los mismos tres meses que cuando ya lleve un año. Entonces es de ahí donde... Todas estas dos oposiciones teniendo en cuenta que vamos a empezar siendo una marca poco conocidita y sí que igual con un poco de nombre, porque somos de Antiguan Basin, que esta marca ya tiene nombre, pero siendo un poco conocida y estamos dando por hecho que con el tiempo vamos a triunfar y la gente va a utilizar esa aplicación y cuanto más. No, no, me voy a preguntar, ¿tú puedes ver que la gente? Porque yo te sé, por ejemplo, a la gente que le gusta no es comer, es la gente mayor. Yo te sé, mi padre no me ha seguido a la educa y de a ver esta que va a comer. Claro, claro, claro. Pero a lo mejor amigo soy yo le he dicho, pues mira, me puedo comer a Barcelona un indio que está a la puta madre y sube una foto. Mi padre se viene un día aquí a Barcelona, tiene que ser un precabado algo, me dice, pues venga, entró la app y me voy a comer ese restaurante. Eso es una red social, ese tío sí que se llama como en Instagram, me puede seguir perfiles y... Y si, sí, 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 sí. Y ya te he, ya. Los platos, que te atraen con su plataforma, a la vista de Mauritos, a que nos llamamos. Querías que te digan una pregunta? Bueno, yo, a ver si, en el tema económico, que no es va a ver en un matello el barco aquí sota que el goico, saps? Yo creo que el goico sí que está más preparado por reír las 300 personas que ha habido él, pero el barco aquí abajo, posiblemente, no. Y para esto también es lo que tenía. no supongo porque aparte de lo que os hemos puesto aquí la idea sería que tú puedas poder estará directamente tú como usuario que esté conectada a las reservas de la propia empresa de su propia página web con las muestras para que no pase eso que acepten a 300 personas y luego sólo te mantienen sabes como que esté conectado en las dos reservas sabes y a ti te de la opción y si ese día que justo el día que tú quieres y no hay hueco pues te da una enfermedad si conocéis el logo este será de un 2o matos pero antes de hace poco y la idea sería pues hacer un poco con el estilo de blanco y negro es bueno pues representando lo que sería la es sencillo y te hablo un poco y con la misma esencia que tú en tu mamá si es sencillo alguien tiene alguna duda alguna aportación o alguna no hay que añadir críticas constructivas o destructivas como queráis no no alguien tiene alguna duda si estoy con mis amigos por la noche decimos un día vamos a comer hoy y dice guay quiero que va con el otro va a mi pate en un restaurante y al final no sabes dónde ir y no va un chile al otro al otro si tienes la aplicación te pones aquí y dices yo también pienso que el punto de este es que es algo de vista y que igual sí que yo que podría ir fuertes con la gente mayor mayor no de abuelos pero 40 o 50 años que están con el insta ahora y les gustan el internet y si te fijas la mayoría siempre están ni en la historia ya lo suben en foto yo lo que veo que más que para jóvenes que también porque los jóvenes somos más de lo que yo ya ahora rápido se preserva tal que me entre por los ojos sabes claro eso ya es la publicidad de burger o McDonald's es eso gente más mayor que busque cocina de esta de vanguardia sabes que sea de sentarse de esferificación de no sé qué cosas así yo creo que sí 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 también puede ser un público bastante yo creo que los turistas también es un buen punto para arrastrar porque yo trabajo en el establecimiento turístico sobre todo soy recepcionista en Milanova mismo y a mí siempre me dicen dónde podemos ir a cenar hoy que hay por esta zona que podamos cenar algo que sea para niños también claro eso no lo hemos dicho pero también también habrán como a la gente que si tú te quieres gastar el que te salgan todos los restaurantes hasta máximo 20 euros pues te salgo sabes y si un día quieres algo un poco más claro pues también usarías esta aplicación si levantar manos por favor incluso sinceramente sinceramente sí pero sí pero 1 2 1 2 1 2 3 4 bueno no hemos trimpado mucho en esta plaza 4 no 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 o sea creo que está súper buena idea 4 4 si ya si lo asuntes pues ahí ah claro que sí lo digo sí pero para cocina selectiva o algo así pues sí en realidad o sea yo voy a hacer ofertas yo no sé estás a comer unos gogantes de locos pues de una pero para ir a mañana a comer unas patatas fritas claro la idea es un poco de eso también la idea es un poco que haya de todo de todo del nivel que haya también en la nueva hamburguesa del mcdonald's pero en lo que he dicho antes se me olvidé de decirlo el tema de mcdonald's y burger king lo decimos mucho pero porque es una marca muy conocida pero más que reservar nos referimos a que mcdonald's y burger king también se podrían promocionar sus nuevas cosas desde nuestra aplicación pero en realidad mcdonald's no se reserva eso lo sabemos todos claro pero bueno eso un poco que la idea es esa que haya un poco de todo que haya pues un donut de una pasta de una franquicia de donuts que y una como gabantes del mejor de la mejor arrecería de barcelona cosas así ahora sí que lo usaría un poco la idea es más frío cada vez que lo voy a comer fuera lo voy a usar no sé de vez de cuando la usaría no sé de cuando la usaría y me viene un amigo de Alemania y me dice quiero ir a comer no sé qué y me voy a ir a comer y me voy a ir a comer arroz con patatas y me torna a buscar arroz con patatas mira allá quién no la usaría cien por ciento en el plan ahora segarta está mal o sea no me gustaría porque tampoco me hace falta porque me apetece comer porque si hay voy directo i en ese caso me acostumbro a viajar y digo ostia no os puedo permitir pero también son casos puntuales como dice ella en plan un bol nunca va a hablar o no sé qué y independientemente de si la usáis según qué situaciones creéis que esto puede funcionar sí pero yo no lo uso a lo mejor no puedo mirar una vez por la semana o una vez dos semanas pero ya tengo descargada y cuántos voy a mirar pero la habitación ya la tengo descargada yo ya la tengo aunque no sea un uso rutinario pero está guay porque da opciones a la gente y el tema de la comisión no podía ser que reserva tu restaurante cualquier restaurante te paga a ti a la aplicación un euro por ejemplo un ejemplo un euro y tú le pagas al influencer que ha dicho que vaya a ser restaurante 20 céntimos porque así tú también tienes margen de beneficio y el restaurante ha ganado un cliente que no lo hubiera tenido es porque como lo tengas que pagar tú de tu bolsillo pero ya lo que has dicho es que te vienen x personas no sé pero esto tenía que ser depende de los restaurantes no es lo mismo un restaurante que la cena te cuesta yo que sé tiene euros que comer todo nada más las tarifas tendrían que bajar piensa también que nuestra fuente de ingresos no viene a partir de cada reserva nosotros no ganamos nada de las reservas nosotros a los restaurantes nos pagan puede salir la aplicación por la publicidad es más el hecho de un medio publicitario o sea para los restaurantes no es una red social es un medio publicitario o que eso es lo que creemos nosotros esto es lo potente pero yo creo que un restaurante a ver te puede pagar en cierto modo algo significativo para publicitarse porque lo tiene que hacer ¿no? para vuestros servicios yo creo que es esto pero no sé si tendréis la suficiente capacidad como económico o financiera para sostener según que masas lo entiendes yo entendí lo que veo es eso que como se masifica un poco o tenéis alguien detrás si pero este tema no tenemos que y lo digo porque es un bloqueo de todo si si este tema lo tenemos que muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias 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 placer Gracias por ver el video.